¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y a mi cocina. Se preguntarán, ¿qué está haciendo en la cocina? Bueno, pues les voy a contar. Me puse a leer los comentarios dentro de los videos y me di cuenta que el más recurrente es ¿Quieren saber qué es lo que como en un día? Bueno, pues en realidad como de todo, pero como sano, pero como rico, pero bueno. ¿Qué les parece si este video lo dedicamos a qué es lo que como en un día? Ustedes saben que tampoco soy de las mujeres que se cuida demasiado. O sea, me cuido lo normal, me gusta comer sano, me gusta comer bien. Sí me doy pues mis gustitos y claro que me gustan las frituras y claro que me gustan los pasteles, las donas y los chocolates. Sí, sí me gustan, pero pues la verdad cuando estoy en casa trato de, uno, no tener tantas cosas que no sean tan saludables. No solamente por mí, obviamente también por las niñas, porque pues obviamente si los niños tienen al alcance de su mano dulces y frituras y papas y todo, pues es lo que van a comer y no van a comer comida saludable. Lo primero que hago al despertarme es, esto seguramente ya se lo saben, ¿no? Es una tacita de agua tibia, parto un limón, le echo al agüita tibia y me lo tomo. También le pueden poner un poquito de bicarbonato y es sumamente sano, te alcaliniza y la verdad a mí me funciona muchísimo porque también me ayuda, pues digamos que a lo que viene siendo la depuración, ¿no? Eso es en ayunas y luego de desayuno, pues bueno, les voy a contar lo que me desayuné hoy porque finalmente a lo mejor a veces siempre varía, pero por regular siempre es proteína, que es un huevito. Hoy desayuné un poco de, en un platito, un poco de arroz, arroz blanco con elotitos, esta vez tienen elotitos, estaba delicioso y un huevo estrellado encima, jugo de naranja natural, un vasito chiquito, no muy grande porque tiene mucho azúcar también, pero me gusta mucho porque es vitamina, es vitamina C y además ahorita la verdad hay muchísimos virus y los cambios de clima también afectan mucho, entonces para tener reforzada la vitamina C. Y un cafecito con leche. A media mañana me tomo mi proteína o si a lo mejor salgo al gimnasio, entonces después de entrenar justo me tomo mi proteína o si estoy haciendo, aunque está aquí en la casa, digamos que a las 12 del día más o menos, me tomo mi proteína que es, ah, que es con agüita de coco, yo lo utilizo con agua de coco, le pongo una medida de agua de coco, le pongo una medida de proteína, la licuo y después, como me gusta que esté como crunchy, le pongo un poquito de, un puñito de nuez. También puede ser un puñito de almendra, lo que te guste, lo metes después, ya que lo licuaste, lo metes y entonces nada más le pones el chop chop de tru, 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 para que te quede como pedacitos de nuez y lo masticas y sabe delicioso, entonces a media mañana, ¿no? Ya a la hora de la comida, por ejemplo, hoy vamos a comer pechuguitas, que las pechugas de pollo las marinamos una noche antes con limoncito, con un poquito de salsa inglesa o con aceitito de oliva o con algunas cosas como para darle sabrosura, como dije a mi tía, te extraño, tía. Y bueno, ensaladita, arroz, a mí la verdad me gusta mucho el arroz y además los frijoles también me gustan muchísimo, entonces trato de siempre tener en casa arrocito, frijolitos, quesito, por ejemplo, queso panela. Yo no soy vegetariana, no como tanto carne, pero como pollo, como pescado, me gusta mucho el queso también, pero también puede haber opciones, claro, vegetarianas para los que lo son. Tomamos, por lo regular hacemos agua natural, aquí en casa agua natural de fruta, la que más hacemos en casa es agua de pepino con limón y con un poquito de hierbabuena y sabe deliciosa, aparte súper refrescante. Bueno, ese es el agua del tiempo, pero durante el día, ya les había contado en otro de mis videos que me gusta mucho tener concentrado de flor de jamaica, lo tenemos ahí concentrado y entonces ya, a lo mejor en mi botella de agua le tomo un poco y pongo concentrado, la puedo endulzar un poco si quieren, lo mejor es no hacerlo, la metes al refri y ya durante el día estás tomando agüita de jamaica que es súper depurativa también, te ayuda muchísimo y también otra opción que podemos tener para tener en nuestra botella de agua, nuestro termo, es ponerle un poco de clorofila que también es delicioso, te ayuda muchísimo al aliento, la clorofila y bueno, además te estás manteniendo hidratada. A media tarde, no siempre lo hago porque la verdad es que el ritmo de trabajo y el ritmo de la vida para mí todos los días es distinto, pero estando en casa a media tarde, pues sí, me dan ganas de monchi, o sea, me dan ganas de juzguear o ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen también? Sí, ¿no? Le dicen así, bueno, como de monchar, de echar un snack, se pueden echar unos pepinos, unas palomitas también, que no, jícama, también, hay opciones saludables, a lo mejor sí se nos antojan las papas fritas o cositas así que estás viendo la tele un rato, pero bueno, hay otras opciones que pueden ser estas papas deshidratadas, estas por ejemplo son sabor limón, hay otras que son sabor natural, hay otras que ya vienen también con chilito y son deliciosas, o también si se les antoja más una cosita más dulce, está el amaranto con chocolate, uff, que es delicioso, o también hay unos rice cakes que se llaman, que son unas bolitas, pues rice cakes, que son unas bolitas como de arroz inflado y les pueden poner un poco de miel de agave o un poco de miel de abeja y entonces es una opción muy saludable y bastante recomendable también si estás cuidando la línea y la dieta, si tienes un poquito de, ay pues de antojo de algo dulce, si no es salado es algo dulce y ya para en la noche también depende, pero por lo regular cenamos alrededor de las 8 de la noche ya con mis hijas y tratamos de cenar, es importante cenar bien, pero no cenar pesado, trato de no cenar carne y a veces tengo más apetito que otros días, pero por lo regular si tengo apetito como un filete de pescado, como una ensaladita o si no, otra opción podría ser unas tostaditas con tostada que no sea frita, de atún puede ser o de aguacate, que el aguacate siempre se los he dicho es maravilloso, es delicioso y es una muy buena grasa natural y una buena grasa sana que también nuestro cuerpo necesita. Con las tostadas horneadas. Con las tostadas, exacto, con tostadas horneadas, así embarradas de aguacate, limoncito, sal, le puedes poner un poquito de salsita, delicioso y también un proteína, ¿no? Pollito o a lo mejor, ¿qué otra cosa? Puede ser una buena ensalada también con queso, con queso panela, con queso Oaxaca, la verdad es que hay muchísimas opciones. Lo más importante es que cada uno nos conozcamos y que comamos rico, hay muchas opciones para comer rico, yo sé, en casa es más fácil poder llevar, pues no, yo no le digo dieta, no es una dieta, poder llevar una alimentación sana y balanceada, ya cuando uno sale a la calle, pues entonces ya a lo mejor, si sabes que en tu casa comes bien, pues te puedes dar el permisito de comerte algo rico que se te antoje fuera, ¿no? Pero bueno, esto es un poco de lo que como durante el día, espero que pues le sirva de algo, también si tienen más preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? Por ejemplo, esto es el año de semana, pero un domingo, un domingo que pues puede ser libre de dieta o de no comer tan sano. Sí, no, un domingo, claro que nos salimos a desayunar por lo regular o más bien a bronchar o desayunar tarde, comer temprano y bueno, pues ahí sí que te comes los chilaquiles, hot cakes, waffles, pues el domingo es el domingo para disfrutar, también en la vida hay que disfrutar y hay que comer rico, hay que, para mí uno de los placeres de la vida es comer, viajar y todo, pero comer es una de las cosas que más placer me da en la vida, así que hay que disfrutarlo, hay que cuidarnos, pero sobre todo hay que cuidarnos por nuestro corazón, por nuestra salud y para no pues llenarnos de grasas saturadas y de pues de conservadores y de todo este tipo de cosas que no, que no está padre. Así que bueno, pues nada, creo que hablé mucho, esta vez hubo... ¡Ay! Me sentí a la tara... ¡Mentira, mentira! Ya saben lo que tienen que hacer, si les gustó el video, dejen su like, compartan, por favor déjenme sus comentarios, les juro, siempre los leo, les pongo... ¡Corazoncito like! Les pongo corazoncito like, a veces me es muy difícil contestar a todos, pero los leo todos y realmente tomamos en cuenta lo que nos escriben, gracias por todos sus mensajes tan bonitos, tan llenos de buena vibra, tan llenos de amor, que me digan todo lo que les guste y lo que no les guste también, y hacemos este canal para ustedes, los queremos mucho y nos vemos en la próxima.